Bienvenidos a... Soyateando Mirenlo ahí señores, la sorpresita que teníamos para el día de hoy Siganos en las redes sociales como... Soyateando Soyateando en TikTok, soyateando en Instagram, soyateando en todos los lados Síganos por ahí para que vean el gran contenido que les tenemos luego viene aquí Se suscribe, active la campanita y comente Porque es gratis y nos ayuda a seguir... Creciendo Así es, así es, así es Señores, tenemos invitado aquí a Chris Love Ay, 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 ay Uepa ¿Saben? Ex-participante de Boys Dominicana Y también de Mi Voz para Cristo Yo iba a decir Mi Voz para Cristo en mi mente ¿Tiene la foto en vivo, Chris? Eso, eso, eso Señores, pero Mi Voz para Cristo ha dado muchos frutos Sí Oíste Es porque he visto muchos concursantes Que en sus primeras etapas del canto, de inquietarse por la música Participaron en Mi Voz para Cristo igual que Chris también Pero ya que tenemos a Chris aquí Vamos a dar a Mi Voz para Cristo un chismón para matarle Y vamos a hablar un poco con Chris ¿Quién es Chris? ¿De dónde viene? ¿Qué tiempo tiene la música? Antes de... Antes de... Ustedes me ven comiendo taquis aquí, ¿verdad? ¿Saben por qué estamos comiendo taquis? ¿Es sin el taqui? Pero, espérate Estamos comiendo taquis ¿Saben por qué? Porque le vamos a hacer el concurso a Chris también de ¡Soya de palabras! Otra vez, ¿cómo dicen? ¡Soya de palabras! En breve, en breve, en breve Tiene un ratito Así que quédese ahí pegado Porque en un momento de este video vamos a hacer el concurso Donde él va a estar cantando Palabras que le vamos dando Y él tiene que cantar una canción Y si no Si no Hace la canción Entonces se tiene que comer Dos taquis De estos cada vez que falla Lo que pasa es que como Espérate, espérate Como Chris Love Oye, como Chris Love taqui Te asustaste, esto Chris Es que tiene como un color peligroso eso Oíte Como Chris Love taqui Mira, yo estoy comiendo Mira quién taqui ¿Quién taqui? El taqui como... El taqui ¿Verdad? ¡Qué huevo machitazo! ¿Y quién nos proporciona Estos taquis, Fowling? ¿Quién será? Goloso Market, señores Goloso Market Que está disponible en pedidos ya Y no solamente los taquis Sino también, señores Una serie de dulces y golosinas Y chuchería Como ustedes le dicen De lo más clásico, señores Ahí está la famosa bolita de fuego ¡Wow! La lengüita ¡Wow! El final Chocolates best Chocolates best Todo lo dulce de la infancia, señores Todos Y ahora que hay best Diferentes sabores Los rosaditos Ay, yo voy a mangapado ahorita Y el amarillo que es revetido Poco lo que hay Métase ahí en pedidos ya Y pidas Y pida ahí ¡En goloso! ¡Márquez! Vamos allá, Cris Cuéntanos un poco de ti Díganme ustedes ¿Qué es lo que? Ey, pero con un flow Nosotros sabés Te conocemos un poco Pero hoy la gente quiere La gente quiere saber ¿Qué es lo que es contigo? ¿De dónde viene, Cris? ¿Qué tiempo tiene en la música? Exactamente Nada, mi gente Mi nombre es Christopher Ramírez Como ya ustedes me conocen Vengo del viento de mi madre Ey Que no lo duden Bárbaro Es pasante Bárbaro Muy importante Mira que yo lo dudé ¿Tú lo dudás? No Este, soy de Cristo Rey Nacido y crecido en Cristo Rey Siempre Cristo Rey Pile Forever Vario de Si querés de maldad ¿Qué dicen? Eso es Antes eso no No, no Eso va claro Vario tranquilos señores Durante la parroquia de Cristo Rey Que también Fui parte del coro Copa Cray Este Nuestro maestro de canto Y de coro Joel Guzmán Me atrapó Cuando estudiaba Los Ángeles Custodio Politécnico Que está aquí en Cristo Rey Y Me dijo Vaca, muchachito Como que canta En serio Porque yo no tenía Conocimiento del canto Yo sabía Porque Ustedes saben que Uno aprende a cantar Mediante a la escucha Uno va escuchando algo Al igual que cuando uno es bebé Uno aprende a hablar Al escuchar a los demás Hablando Uno va escuchando La fonética Y aprendí a cantar Escuchando a esos cantantes En la radio Mi mamá escuchaba Por ejemplo Marco Antonio Solís Cristian Castro Ricardo Montaner Que son La gente con la que crecí La gente dura Sí Los verdadero cantantes Sí Entonces Sí Real Entonces ¿Por qué tú dices lo verdadero? ¿Tú querés decir esto? ¿Qué es Bad Bunny? Ey Ey No Que Bad Bunny No Pero que Bad Bunny Es un guillado Va a seguir Ok Seguimos Seguimos ¿Bad Bunny es cantante? No Bad Bunny entona un poco Pero lo que pasa es que Él está en un género Exacto Bad Bunny yo pienso que es Artista Una persona que hace arte Ahora Cantante ya Con secto cantante Vamos a estar claro Mi gente Va a seguir Bad Bunny el mejor cantante Que yo he visto Eso Ok Realmente Ya para salir un poco de esa parte Bad Bunny yo lo he escuchado Entonar un poco Pero como él está en el género urbano Y ustedes saben que el urbano no exige mucho A nivel vocal Pues entonces No se considera como un cantante Como los demás Exacto Grandes Es un artista Sino que él Le pone mucho efecto Y eso Y no necesita mucha afinación Nítido Entonces empezaste en el coro Cantando Luego de ahí Sí Hijo Él me agarró Ha participado en concursos Cuando yo entré al coro Yo pensé que cantaba un poco Pero cuando entré Dije Óyeme Desafinaba Porque los que están en el coro Ya tenían su concepto Su aprendizaje Estaban adelantados Estaban adelantados Y cuando yo entré E intentaba dar la voz Que me estaban dando No la daba Ok Porque ya ellos Estaban acostumbrados Tenían experiencia Ok Entonces yo daba la voz Problemas como de armonía Exacto Pero eso era por la inexperiencia Sí aprendiendo Conseguí aprender un poco Entonces ya metí a mano Y luego de eso Participé en Mi Voz para Cristo Ahí conocí a este señorito Sí Y formamos para Cristo Sí Mi Voz para Cristo Eso fue en el 2011 Por ahí Hace un par de añitos Que fue un contrincante De coros No vaya No te calcula No te calcula Espérate No me está calculando la edad Ahí están calculando edad Y que un poco Dice que 2011 Dice que ah pero Emanuel Su vida fue Uno de los finalistas Actualmente ¿A qué se está dedicando Chris Love? ¿El cajero en un banco? ¿Qué es lo que estás haciendo? Se está dedicando a la música ¿Qué te digo? Yo estaba trabajando A nivel de tiendas Y luego de eso Y luego de eso Conseguí un trabajo Que está cerca De la Lopo de Vega En un restaurante Que se llama Ray Grill Y luego de eso Conseguí una oportunidad En Bávaro Estoy trabajando ahora en Bávaro En el Hotel Sirenis De Punta Cana Como cantantes Somos tres cantantes Hay dos chicos Oye que yo estaba ahí Antes de tú empezar Sí realmente Yo entré fue ahora En enero Tengo como siete o ocho meses Había una morenita Cantando allá Una morenita Que canta muy bonita Era como chiquita Sí Mayra Qué hermoso Qué duro duro Qué bien Qué bien Entonces cuánto tiempo Tienes por allá Por Bávaro Tengo ya Como ocho meses Ah no Tú eres un pro ya Pero un pro ya Mi loco El pan atal ¿Y qué tal la experiencia Por allá? ¿Qué tal la experiencia Con la hotelería? Porque hay muchos jóvenes Que nos ven Que cantan Que también se inquietan A veces dicen Yo quiero vivir Lo que yo hago Y me gustaría Irme para Bávaro Es como que El sueño en común A veces de muchos Cantantes nuevos ¿Qué tal tu experiencia Para que los muchachos Escuchen y sepan Realmente yo voy a decir algo Yo fui hace Bueno en el 2018 Fui a una audición En uno de los hoteles En uno de los Barceló Ok Y no pasé No porque no supiera cantar No porque no manejaba Las canciones Sino porque tal vez No fue con un repertorio Adecuado para hotelería Porque una cosa Es tú cantar En la casa En el Caragoque En un concurso Otra cosa es un repertorio De hotelería Que es más exigente No es como tú cantar En un karaoke Si pero tú lo pones fácil Ahí seguro lo que tú no tenías Era los contactos Yo tenía los contactos Bueno también Luego me di cuenta Que metieron a otra gente Porque tal vez Las canciones que yo llevé Son los contactos Porque el repertorio se monta Si tú ves las condiciones Tú dices nítido Mira montame ahora Meñería de ustedes Real 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 Es verdad porque Cuando yo entré A trabajar allá en Bávaro Yo no tenía el repertorio montado Pero tenía los contactos Entonces me metieron allá Y después Y después Me lo fui aprendiendo Pero es lo que dice Favli Claro O sea que tú sabes Metieron un agente de ellos Igual por ejemplo ahora Cuando entré a Sirenis Ya bueno Desde 2018 hasta entonces Ya tenía un repertorio más amplio Nítido Lo único que cuando entré Si fui montando canciones Que eran específicas Una vez más Exacto Para toda hotelería Sí porque eso influye O sea hay que ver Si en ese momento también Que tú empezaste La primera vez Tú no tenías un repertorio quizá Listo Porque eso realmente influye Para que te contrate O sea si tú no te sabes Una canción que la gente O sea obviamente No puedes Y tienes que Porque por ejemplo Cuando fui a audicionar A eso de 2018 Allá en En Acelo Sí exacto No tenía ciertas técnicas Que ya fui desarrollando Después porque yo entré al coro Seco Crudo Crudo Fui aprendiendo a cantar Fui aprendiendo a hacer voces A reconocer voces A mantenerlas Pero no tenía Por ejemplo yo no soy muy Fuerte en los melismas todavía He aprendido un poquito Sí sé unas cuantas técnicas Pero me faltan una cuanta Más verdad Porque tienes que seguir aprendiendo Siempre falta cosas En ese entonces no tenía técnicas Por así decirlo Cantaba Mi voz bonita Diferentes técnicas Sencillas Pero me faltaban una cuanta avanzada Que he ido aprendiendo A lo largo del tiempo Excelente Excelente Ok hablemos Vamos allá Al grano Lo que todos quieren ir The Voice Como fue tu experiencia En The Voice Al inicio Desde el inicio Dime de tu experiencia En las audiciones a ciegas Que lo que Bueno Realmente Es una Fue una experiencia muy bonita A pesar de Todo lo que Se mueve por atrás Porque ustedes saben que Uno coge su calor Uno coge su luz Perdón la risa sarcástica ¿Cómo que empezar De lo que se mueve por atrás? ¿Cómo así? La risa sarcástica No Realmente Hay mucha gente Que tiene un concepto por afuera De que no Por ahí Eso al final Esa gente lo pone a coger Mucha lucha Y esto y que aquello Realmente no es A los extremos No es que uno está Súper cómodo Pero tampoco es un infierno Sino que como todo proceso De producción Como todo proceso Hay mucha gente Hay que pasar cierto tiempo Con una Con otra Con otra persona Nos llevan temprano Al lugar Por ejemplo Nos levantan A qué sé yo Que era afuera A cinco y media A las seis de la mañana Nos levantaron Que maquillaje Que vamos a desayunarnos Y luego vamos al hotel Porque estamos en el hotel O sea del hotel Al estudio Estamos en el hotel Para que no haya un problema Que se quedó fuera Con el tapón Que no pudo venir Estamos ahí Para poder llegar todos a tiempo Para que la producción Nos pueda trabajar A todos y cada uno Entonces Ustedes saben que uno es humano Que esto es en vivo Como uno dice Y la producción pasa muchas cosas Que falló esto Vamos otra vez A grabar Que hagamos esto Entonces uno está allá Desde las ocho y pico De la mañana A mí me tocó cantar Específicamente Fue como a las una Y cuarenta De la madrugada O sea yo estaba Desde las ocho y media Que estaba ahí Hasta las una y pico De la mañana Que me tocó cantar Más crema Y que en el infierno Tú hubiera cantado Aunque sea a las diez Ya Habla del cojo Claro Esto es un abusador Oíste Mira yo pensé Que la segunda temporada Ellos iban eso A tomarlo en cuenta Porque en la primera temporada También hubieron O sea esos temas Con quizá Con la parte De que los cantantes La espera Excesiva Todo eso Sí pero ustedes No tuvieron que esperar tanto Porque había toque de queda Cuando eso También ¿Tú sientes que tú Estabas en las mismas condiciones Que se hubiese cantado Más temprano? Es que como quiera loco Porque es que no Ya vamos de por la mañana Sí pero lo digo Que le restan Todas esas horas Del toque de queda No bueno exacto Pero yo O sea lo que pensaba Era que la logística Quizá iban a organizarlo Un poquito más Te repito la pregunta Que si tú crees que A las una y cuarenta Tú ibas a estar igual Que más temprano Realmente no Porque por ejemplo Entiendo que también Nos afecta La euforia del momento Que nos estamos conociendo Los participantes Que estamos cantando Que aparece una guitarra Por ahí Porque alguien la trajo Se ponen a hablar Y a cantar Y a molestar Yo no empecé a cantar Yo me quedé tranquilo En mi zona Hablando con la gente Pero luego como que me motive Y empecé a cantar Con la gente Un chispo Que esos No cometan ese error Exacto No cometan ese error Para los futuros Participantes Que quieran ir a un concurso Cualesquiera De los que estén aquí Tranquilo O de los que han participado Y quieran seguir participando No cometan ese error Hagan como una cantante Que conocí Que ya participó Ella ganó Mi voz para Cristo Karol Karol No 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 ¿Esa fue la que le ganó a usted? No 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 fue Karol Fue la siguiente temporada Dios mío ¿Cómo se llama? Alice B Zapata Alice B Alice B Ay pensé que era la que estaba en The Voice No 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 Alice B Zapata Excelente cantante Ella se mantuvo El día de la presentación final Muda Alice B Es muy disciplinada No habló Muy disciplinada Esto del canto señores Amerita mucha disciplina Practicar a diario Vocalizar Es como el gimnasio Tú no puedes ir al gimnasio A querer meterle 100 libras Si tú no comienzas con 10 Tienes que comenzar Con unos ejercicios básicos Tranquilos Para después comenzar Con unos avanzados La gente quiere ¿Cómo te sentiste? La gente quiere Perdón La gente quiere Escoger una canción muy fuerte Cuando no tiene la experiencia para eso Claro Pasa mucho en los concursos Sí pasa bastante Así es ¿Cómo te sentiste en tu audición Cuando se giraron esas cuatro sillas? ¿Por las cuatro que se giraron? Sí, las cuatro Si tú esperas que ¿Te lo esperabas? No, no, no Yo me esperaba por lo menos Gracias a Dios Por la experiencia que me ha dado Y por el talento que tengo Yo esperaba que por lo menos uno Se iba a voltear No estaba seguro Pero esperaba que por lo menos uno Y cuando se volteó primero Yo estaba concentrado Yo estaba metido en mi papel No lo escuché Porque él No se escuchó casi En el momento La gente estaba voceando Y eso Y yo estaba muy cerrando los ojos Muy cantando Y cuando me di cuenta Que se volteó Alex Matos Y dije Bien Y seguí normal Cantando Después se volteó Milly Estamos adentro Sí, estamos adentro Gracias a Dios Se volteó Milly Luego vi que se volteó Alex Matos Y al final se volteó musicólogo Y dije Óyeme Qué bien Y elegiste a Milly Sí, me fui con Milly Realmente ¿Te arrepientes de haber elegido a Milly? Oh my God No No déjame repetirme Porque Milly Que sabe Tiene su trayectoria Su experiencia Su carisma Me encanta Como te sacó En las batallas No, realmente no Yo si me hubiese Me hubiese querido ir con Alex Matos Porque Cuando vi mi Presentación Y vi su Su euforia Aunque Alex Matos Vi que se transportó Es que tú estabas sonando Como parecido a él Sí Y ya ¿Te acuerdas que estábamos diciendo? Sí Él se puso como un niño así Como Óyeme Pero qué bien Se sentía como que era yo Ah, pero eso soy yo Narciso Mentira, mentira, mentira Eso pasa Cuando uno tiene Alemato no es tan narciso No, no, pero que eso Digo yo que eso pasa Cuando tú escuchas a una persona Y canta parecido a ti Tú me enseñas a gente Y yo te digo a ti Se parece a ti Y me ha pasado a mí también A veces uno como que se Se ve en el otro Se identifica Se identifica Una pregunta Chris para ti Yo me gustaría que seas Lo más honesto posible A ver Sin métete al medio ¿Verdad? Faya, falla Sí, bueno Tienen que ayudar Te imagínate Pero ¿Tú realmente consideras Justa La decisión De Tu coach De haberte sacado Expulsado De la batalla Y haber elegido O sea Y que tu coach Se haya quedado con Tu compañero ¿Cómo se llama? José José Figuera ¿Te parece justa Realmente? ¿Tú sentiste que realmente Era lo que ameritaba Exacto O sea ¿Te ganó realmente José? Bueno Le voy a dar La respuesta concreta Y luego voy a decir Por qué Dale Yo entiendo que Como dijeron Algunos coaches Con algunos participantes En esta batalla O en esta participación Hoy Tú ganaste O hoy Tú no lo hiciste bien Tú lo hiciste mejor En los ensayos Como dijo Eddie Herrera A uno de los muchachos No me acuerdo cuál fue Tú lo hiciste mejor En los ensayos Hoy tú no lo hiciste bien Por eso te ganó fulano Entonces por ejemplo Para la batalla Porque hay que ser sinceros En la batalla Me ganó José Figuera Y yo lo vi Como bueno y válido Porque él tiene Más experiencia En la salsa Tiene la clave Porque yo canto salsa señores Pero yo no soy salsero Aún yo no sé bailar salsa Porque por ejemplo No tiene que ver El baile con el canto Pero sí A nivel escénico Y del tiempo Y del tiempo Claro Me faltó un poco la clave Que Figuera Sí la tuvo Entonces por eso entiendo Que a él Sí le Favoreció Y por eso ganó La batalla Yo lo que sí Entendí que tal vez Me hubiesen robado Para seguir en la competencia Porque entiendo Y no me la he hecho Pero sí entiendo Que hubiese sido mejor Un buen recurso Para seguir en la batalla Para otro equipo No y que O sea En el concurso Eso no echártelo loco Hay que también O sea Es importante también Pues ser consciente ¿No? O sea Autodársela Claro Tú me entiendes Que eso lo confunden Con narcisismo Pero no siempre Porque ¿A quién tú le haces daño? Por tú decir que O sea Yo siento que quizá Pude haber dado O sea Dado más ¿No? O sea Para la Eso no es malo No, exacto Porque por ejemplo Uno reconoce Yo lo comparo un poco Con la palabra humildad Tú sabes que la gente No puede decir Yo soy humilde Sino que debe escuchar Lo de los demás Claro Uno sabe que es humilde Pero aquí adentro Uno no puede decirlo Ahora la gente Te lo dice Pero entonces En el canto Hay una diferencia Un poco Porque tú puedes decir Yo soy un buen cantante Pero Porque otra persona Te lo han dicho ya Y porque tú has pasado Por unos maestros de canto Por compañeros Que tú lo han dicho Oye furano Pero tú cantas bien Tú no tienes fallo O tú tienes un fallito Y vamos yo a te arreglá Te lo ven Lo arreglaste Papá Tú eres duro ¿Ha aportado The Voice Dominicana algún cambio Por ejemplo A tu vida En tu talento Tu carrera Tu carrera La experiencia Que la gente Ah si ahora la gente me ve Me dice esto O me tiraron Para contratarme Para esto Allí en Bávaro Te quieren pagar más ahora Se quillaron Oye porque Te voy a pagar más ahora Pero lo dudó Todavía no me han Todavía no me han Ofrecido más Deberían Pero deberían No Realmente Hubo una persona De otra compañía Contratista Que me estuvo Llamando Me consideró Para Su compañía Para trabajar En otros hoteles Ah bien Me quedé ahí En Bávaro Porque no quiero Y no he querido Irme del lugar Donde estoy Porque quiero Adquirir un poquito Más experiencia Quiero Establecerme un poco más Porque ustedes saben Que estar en Porque ocho meses No es nada O sea en hotelería Como ustedes dicen Ocho meses es mucho Para muchos cantantes Porque muchos cantantes Que tienen una voz bonita Y lo contratan Pero le falta experiencia Y duran poco Porque le faltó Un no se que 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 se yo Como dicen por ahí Entonces lo mochan Porque le faltó eso Y vienen otros cantantes Y hay hoteles Que le ha pasado eso Que entra un cantante Dura tres meses Dura cuatro meses Dura la talla Lo sacan Viene otro Y así Entonces yo Gracias a Dios Tener la dicha De estar aquí Porque Por el tiempo que tengo Por la experiencia Que tuve previa Y por la disciplina Porque no es Solamente que tu cantes Bien en la disciplina Y la disciplina Significa Mantener todo lo que tu tienes Y practicarlo diariamente Eso no es decir Que no Que yo canto Y que yo soy un duro Y soy una dura No eso es mentira Nadie es duro Vete para ahora A cantar Sin dominar al público Y sin Ese dinamismo A seguir Entonces Cris Ahora Que pretendes hacer Después de The Voice ¿Piensas grabar algo? Te proyectas En hacer una carrera De la música O tu lo que quieres Jalar tu chelito De bávaro Para comprar Para el departamento Y alquilarlo Y su tanto Esa vaina en barra No yo le voy a decir La verdad Estaba dando idea Estaba dando idea Si Yo le voy a decir la verdad Una cosa yo dije En la entrevista de The Voice Y lo diré aquí también A mi siempre me ha gustado La música Nunca lo he visto Como un negocio Sino como una vocación Pero también es un negocio Porque no lo voy a decir En la música se gana Y se gana bien Claro Pero que pasa Ustedes saben Siempre ha existido El canto popular Y el canto lírico Y también dentro Del canto popular Ha existido Diferentes géneros Salsa, merengue, bachata Reggaetón Bolero Dentro del canto popular Ajá El canto popular Está el rock Que no sé ahora Donde englobarlo Pero bueno Bueno sería del lírico Y popular Popular obviamente Exacto Pero lo que quiero decir Específicamente Tuve el deseo De ser artista Cantante Así como Luis Miguel Como Christian Castro Como la gente de aquí Juan Luis Guerra Por ejemplo Para no irme muy lejos Pero Cuando llegó Se diversificó El género urbano Porque el género urbano Como digo Siempre ha existido El reggaetón Daddy Yankee Don Omar Los fuertes Pero cuando Entró El dembow Y el trap Me gusta El dembow Me gusta el trap A nivel De sonido A nivel de música Pero lo que se dice A veces A veces Porque hay mucha música Que hay mucho dembow Mucha música Que yo me lo vivo Y yo me lo gozo Y me lo disfruto En el hotel Lo cantamos Para darle alegría Al público Una euforia Claro Porque la gente No Tranquilo ahí La gente lo pide Y uno lo hace Porque es el trabajo De uno O sea A base dembow No, no, no Uno canta Un par de cositas Pero Se me fue un poco El deseo Y el sueño De ser cantante De ser artista Por eso Porque El género urbano Le está quitando Camino y terreno A los demás Le está quitando A los que cantan baladas Que cantan salsa Merengue Se lo está quitando Se está quedando Se está quedando Con el moro No está mal Pero Está mal Porque debería haber Una balance Podría haber Un balance Pero no te rindas Se ha monopolizado Pero yo también Te puedo dar un consejo En ese sentido No, no, no No es que lo he botado El sueño Pero Lo he bajado un poco Si quiero Por ejemplo Ya que The Voice Gracias a Dios Y a The Voice Me ha dado la oportunidad De abrirme Las puertas al mundo Porque no solamente A nivel nacional De República Dominicana Sino En los demás países Mucho o poco Que lo vean Me abren las puertas Mucha gente me conocía Ahora me conocen Más personas Luego de The Voice Me han agregado A Instagram Como algunas 500 personas O sea que Ha sido una gran ayuda En TikTok No lo he aprovechado Como debería Que debía haber Hecho un nicho Antes De que se haga la presentación No lo hice Pero lo voy a hacer Oye Si de esos 500 Van 100 A un concerto tuyo Es más 75 Eso era lo que yo Yo iba a decir También Que muchos muchachos jóvenes Viéndonos Que cantan Y que a lo mejor Dicen Es que como Que lo urbano Que está ahora Yo no voy a hacer esto Señores No necesariamente Tiene que ser Top 10 mundial Para tener una carrera Artística exitosa Hay artistas Que tú ni siquiera Sabes que existen Pero son personas Que te van A ciertos lugares Ciertos países Te hace un evento Que se yo Para mil personas Para 600 personas Le va bien en su Spotify Le va bien en sus conciertos Tiene sus seguidores Y son carreras exitosas Y llega a tener que ser Juan Luis Guerra Ricardo Montanel Y esa gente Si no porque Sabes que cuando un niño Es el sueño de uno Porque uno ve Eso y dice Obvio Si claro Pero realmente Tiene razón En un punto Lo que dice Fable Y también Sabes que las redes También Escúchame que te interrumpa Ha también O sea Se ha vuelto un medio Para también Mostrar Y crecer Como artista Si tú tienes Las estrategias correctas El O sea El marketing correcto Loco O sea Te da un impulso Si loco Bastante Señores ¿Qué le parece a ustedes Si ponemos a Chris A llorar un poquito Let's go Vamos allí Con los takis Que nos proporciona Goloso Marques Vamos a poner a Chris A llorar Señores Yo voy a coger uno Yo puedo llorar solo De verdad No hay comiendo No voy a coger uno aquí Dice que yo puedo llorar solo Oye Lleva seis ya Es uno Es seis fuera de la vida Atento de que a uno Mira pero esto pesa Ayuda a Chris Esto pesa Si es porque queremos que coma mucho Entonces vámonos con el concurso Soya de Palabras En el concurso Soya de palabras Vamos a decir Palabras Y Chris Va a tener que Que decir Va a tener que cantar Una canción Con las palabras Con las palabras que le digamos Tiene 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 Encontré la palabra No voy a decir que Chris Me haga chivo aquí No no estoy mirando Tiene 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 No se ve No se ve No se ve Vamos a poner Vamos a poner un tiempo Tiene Diez segundos Diez segundos Para adivinar Para buscar una canción Con la palabra que yo te de Y tiene que durar Quince segundos Por lo menos cantando ¿Entiendes? No diga que va a cantar dos segundos Y diga que ya no te va a comer los taquis No 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 Te se va a comer su taquis Si no me dura por lo menos Quince segundos cantando Bien Diez segundos para responder Y quince Para cantar La verdad Entonces vámonos con la primera palabra Que es Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Le damos para arriba Le damos para abajo Pam Vacío Let's go Empezó el tiempo Uno Tres Oh my god Vacío Cinco Siete Nueve ¡Cliiii! Vacío Primera palabra Falla No pero perdón Porque no son diez segundos Para buscarla Y quince para cantarla No Ajá Sí pero tú tienes que en esos diez En los diez segundos Tú tienes Ok No me dijeron Pero la tienes No me dijeron eso La tienes Sí tengo algo Tengo algo Ok Empezamos Vamos Siento un vacío en mi corazón Mira ¿Cómo hace su taqui? ¿Cómo hace su taqui? ¿Cómo hace su taqui? Mire Chris De su chicha ¿Qué vacío iba a ser su corazón? La compuso ahí mismo La compuso el exacto Lo voy a acompañar No ¿Cómo hace su taqui? ¿Cómo hace su taqui? ¿Cómo hace su taqui? ¿Cómo hace su taqui? Pon el temporizador mejor Iron de tu ¿Eh? De tu celular Para que sea de 10, 9, 8, 7 Para que cuando Gregorio ponga el tiempo en pantalla Déjame tragar Y también para que suene la alarma De que Ah ok ok Déjame ver Entonces vamos a ver Vámonos con la segunda No déjame tragar Una sola Una más Ah que fueron Son dos Son dos Joder Vamos allá Entonces el temporizador en 10 segundos Está bueno Está bueno Está bueno Está bueno Está bueno A ti te encanta Vamos a ver si tú dices lo mismo Después de Ok vámonos con la siguiente palabra Soya de palabras Señores Soya de palabras Tenemos a Gracias Tiempo Mierda Yo lo empecé loco Cuando tú lo dijiste Las palabras Tienes que decir Tiempo Para darle el cue Al que va a poner tiempo Ok Bien Ya me le diste ahí Vamos a darle otra De cero Tiempo Gracias Ocho Siete Seis Cinco Ay Tres Gracias Y Dos Takis Más Dos Takis Más Para Chris Pero déjame decir algo Que pocos cantantes dicen Gracias a sus canciones Que loco Pero tú eres católico Pide esa canción Esa voy a decir No, no, no No, no Yo voy a cantar Gracias Quiero darte Por amarte Gracias No me hagas trampa Esa es tuya Tiguero Esa es tuya No, esa sí Lo pensaste tarde Esa está bien No, eso fue la primera Que yo pensé Y tú te fuieras No, pero esa estaba bien La que él dijo primero Ese de La tocamos en la misa Ok Falta otro Falta otro Vamos a ver Ahí Señálame ahí la cámara Usted va a poner Música de suspenso ¿Verdad? Música de suspenso Claro De todo De todo De todo El lo que tú lloras Vamos a ir buscando La otra palabra Vamos llora 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 nena Llora Yo dije Ahí va a romper Chris Porque gracias Vamos a ver Piensa ahí Mitad Tiempo Eso yo lo dije ahorita Esa porque sabía que venía Venga Estaba comiendo No, tranquilo Cuatro Tres Dos Fue mi media mitad Un sabor conocido Ey Que me dio mucho más Que quitar su vestido Se encargó De esperar el sol Sobre su ventana Sigue, sigue Casi, casi, casi Y se enamoró Como en los cuentos De hadas Bien, muy bien, muy bien Eso Muy bien El Chris metiendo mano Comete dos Como premio No, lo que pasa es Como premio No, espérate Lo que pasa es que La boca está jugosa Comiéndome eso No puedo seguir cantando Tengo que tragar No, está bien, está bien Siste bien, excelente Muy bien, excelente Siempre, siempre fallan en eso Yo esperaba Seguimos con la próxima palabra De Soya Palabras Vamos allá Será ahora Le damos para acá Para acá, para acá Con los ojos cerrados Y seleccionamos a Bella Tiempo Seis Cinco Cuatro Tres Pero espérate No lo aprecio Ok Te vistes de azul Para opacar el cielo No, no, no Cómate su taxi Y consigues espejos Para estar bien segura Que eres bella Y que hay que ofrecerte Tributos de sol Si regalas un beso Sigue, sigue, sigue Narciso el instinto Que domina tu esencia Y ese idiota El consumo De mi tiempo contigo Sueños rotos Los que me vas Excelente Pero tú dijiste bella Claro Que eres bella Y que hay que ofrecerte Ey, pero son diez segundos Para tú empezar No son dos No, pero No es hasta que suele el tiempo Pero él lo dijo ahí mismo Cuando se acabó el tiempo Ahí empezó a cantar Charseame Charseame ¿Para qué hay un tiempo? No, pues entonces No, es hasta Es hasta ahí Tranquilo Está bien, está bien Dame muchas gracias Porque tú eres mío Dale, dale Si no fuera de él Yo me imagino Vámonos con otra palabrita Para Chris Chris Aquí está bella Espera, dame marcala Ok Pero bella ahí Chris ¿Por qué sabes de quién Esa canción? No, de Arjona Se llama Mujer de Lujo Por eso que no Ey, busquen esa canción Porque esa canción Hay que respondérsela A quienes le cantan Alimaña Culebra ponzoñosa Ok Escurio de la vida Ey, chute Ok, ok La otra palabra Lluvia Tiempo Cuando parara la lluvia En mi corazón Cuando dejara de hablarme Con tus voos Te busco y no te encuentro Sé que estás Y me siento Y te pierdo Cuando parara la lluvia En mi corazón Pero bien Te cambiaré de historia Que es diferente a las demás Muy bien Muy bien Claro Ok, ok Tenemos una, dos, tres, cuatro Bueno, voy Dos contra dos Va bien, va bien Voy, voy No, tres contra tres Ah, no, mentira Cuatro, cinco Van cinco palabras Ok, tres, dos Van cinco palabras Y tiene tres, dos Va bien, va bien Vamos a ver, vamos a ver Dos más, dos más Dos más Aquí tenemos Vamos, necesitamos Espero desampatar Persona A la primera persona Que me ayude a comprender Pienso entregarle mi tiempo Pienso entregarle mi fe Yo no digo que las cosas me Salgan siempre bien Pero es que ya estoy harto De perderte sin querer Eso Está bien Oye Sin querer Exacto Ya, ya, fíjate Claro Oye El dolor es para quien lo quiera El taquillado porque quiere Que yo siga comiendo Claro Eso es lo más heavy La gente llorando No, este es mi hermano ¿Qué pasa? No, pero eso no es nada Eso no es nada Ok Another one Entonces, no, espérate Somos hermanos fuera de cámara Por aquí, ¿no? No, pero con los taquis, hermano Los taquis son buenos Él se transforma, olvídate Tenemos Suerte Tiempo Suerte Ya no, está difícil No Y de pronto un día de suerte Se me hizo conocerte Y demostraste mi camino Ahora que vienes conmigo La Domega Tenerte Por siempre Conmigo Sigue, sigue Y que senta lo mismo Pa, pa En la Domega con Mambo Violento El fuerte Cómete un taqui, na' más Uno, na' más Pero, pues Él ha cantado Me cambió la letra Me cambiaste la letra No me haga trampa Cómete uno, na' más Uno, uno Yo me lo hago como ahorita, tranquilo Tengo uno que me lo hago como ahorita Ay, ay, ay No me hagan trampa, señor No me hagan trampa Eso no fue trampa No pasó por diez segundos Pero él se le cambió la letra Sí, le cambió la letra Le cambió una palabra, realmente Ah, bueno Ok Millones Tiempo Millones No, pero cállese Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón ¿Cómo vas a hacer un taqui? ¿Cómo vas a hacer un taqui? Eso no dice millones Millones, mi loco Millón Millones Pero Dios mío Millones es una canción ¿Cuál es la diferencia? 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 Millones es una gente Camilo Yo no te iba a poner Pero no estás comentando Taqui, hombre Dime por qué conmigo Queremos taqui Tenemos que buscar Al desempateo ahora Ok, ok Vamos a ver Vamos, vamos The last, the last La última La última Los ojos cerrados Para que no digan Verdad Mierda Ok, la vamos cambiando Sí, cambia, cambia Deja que trague Ese tigreaje de Que digan la palabra Aguanta con la boca Sí, un tigre Qué tigre Sí, ¿no? O el lápiz, ¿no? Salió una falsa Tres, dos, uno Siempre Tiempo Siempre Dame tiempo ahí, Luis Cuatro Tres Tres Uno Sí Taqui 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 Yo tenía otra en la mente Pero no me llegó esa No sé que no me encontraba la letra Quería comer taqui No, no También Vamos, taqui Fondo 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 Ey, no, no El día Ey, ey Es un loco el paraí Una más, una más Una más, una más Para que el desempate Ahora sí, ahora sí El hermano, él quiere que tú y yo se joda ahí Como una fácil Me avisa, me avisa Traga, traga Me está picando la vaina Coge mambo Tú no querías venir para acá Tengo una cortadita en el labio Y me picó Salió una repetida Te cayó allá mismo Te sano Otra vez Salió otra repetida Traga Ok Está jugando la más difícil Vida Vida, vida, vida Y tiempo Cuatro Vida Devuélveme mis fantasías Mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme la vida Devuélveme el aire Coro, coro Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laringo Y los broses me saben A puro dolor Muy bien, señores Esto fue Soya de Palabras Oh my God Estamos en la entrevista Chris Love aquí Señores Muchas gracias Chris por venir aquí Taquiteando Digo, Soya Teando Soco tuyo Taquiteando, mi gente Eso fue Chris aquí en Soya Teando Let's go Opa, 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 opa No 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 No